No, es que se acuerda el día que sacaron a don Jorge, entonces de ese problema estaban hablando. Por eso, vaya. Vaya, pero allá estábamos, pero se acuerda que el problema se hizo entre ellos tres, entre ellos tres comenzó y ahí se expandió y el perjudicado fue don Jorge, pero no fue en sí solo por ellos dos. Yo no participo en ningún partido, los que están comiendo son ellos, ahora donde están los duros y ellos comiendo en los abatidos. Gracias, mañana le pago el café. No, no, no. Sí, sí, es platense. Ya no existe, no. Cómo no, de qué pidiendo. Bueno, señorita, amigo, de qué fue. Bueno, es que el muerto hay. El link está en otra galaxia, no, 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 síguelo, equipo de otro lado. No, 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 no. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, mañana pasamos a la final, mañana pasamos a la final, a la Madrid, a la Madrid. Vamos a hacer algo, si el Real Madrid pasa a la final, le voy a hacer un karaoke, y voy a hacer el video de karaoke. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Este magnate es bien directo, es el traje de baño. Aquí no, ahí es su casa. Tiene bastantes curvas peligrosas. Tiene bastantes curvas peligrosas. Dice el magnate que en esas curvas hay que ir a chocar. Tiene bastantes curvas peligrosas. Dice Joe y Martin, si gana mañana creo que será el campeón. ¿Quién? ¿A la Madrid? Sí, Joe y Martin. ¿Y va a perder? ¿Y si pierde? No sé. Si gana, ya dije. ¿Y si pierde? Si pierde, no sé. Es que no sé porque yo confío que si va a ganar. ¿Y si pierde? ¿Y si pierde la mitad del pelo y lo va a pintar de blanco? No. ¿Y si pierde tiene que poner la camisa del equipo contrario? ¡Hijo de la granja! ¿Y no, yo no tengo camisa de Barcelona? Melvin, compre la camisa. ¡Mamiricó con el barcelona, dice ella! Hay un seguidor de su penal, que sea del Bayern, que le mande una camiseta. No tengo camiseta, miren. Si pasa la final del Real Madrid, les acepto una camisa del Real Madrid. No, pero suponemos que pierde. Ya le dijeron camisa, pero yo no tengo camisa del campeonato, del contrincante, del rival, del que sea. Si va a ser la mejor, pues, del Barcelona. No sé. Bueno, si mañana no pasa la final del Real Madrid, Jonas me va a prestar la camisa del Barcelona y la tengo que andar media hora aquí luciendo. No, toda la tarde, toda la tarde, toda la tarde. Toda la tarde. Toda la tarde, toda la tarde, toda la tarde, toda la tarde. Allá en la Plaza Barrio, va a ir. Oye, tú, con el Corucia Adorno, que también eliminado Corucia Adorno. Minicoco, pregúntale a ver si cuándo me invita a un desayuno. Ya la mire, que es buena cocinera, dice. ¿Quién dice eso? Coreano del Congo. Ah, pues, cuando quiera. No, pero era cena, no era desayuno. Sí, ayer, ayer la duece a hacer ahí. Oiga, el magnate, oiga, el magnate. No lo digo a mí que lo vean bien todos los seguidores. Usted no está hablando. Una vuelta, una vuelta. y después mire qué piernuda muchacha nombre muy rápido pero que está los guardaespaldas a la vez y el chino y el otro que se hizo la paloma pues sí porque no estaba viniendo pues me digo que pase como dos semanas hasta que me quitaron los puntos esta semana empecé a venir pero no me voy a quitarlo imagínese tiene la cancilla esta tan linda no me diga el chino y yo quería ir a borrar, ya sé a dónde voy a meter el pisto ustedes miren, cuando le estorbe el dinero déme lo a mí ¿me lo va a meter? la Lori está en la cosita que se rara cosita no, 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 no yo lo voy a meter que tenía la camión de los que se le grababan ¡qué es lo que dice! no, 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 no no, 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 no ¡qué es lo que llama! no, 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 no ah! que bueno! esta maldita chilo! a que va a ganar el alianza? obvio! 100% si el chilo es del barcelona vaya bien del alianza usted del alianza? yo soy del madrid, del alianza y de la argentina estamos iguales mañana vamos a tener la camisa del madridito cuidado con los celulares yo no tengo el real madrid es que saben que yo si tenia una del real madrid y cuando regalé una locamia ahi se fue la camisa pues a mi me han prometido una original del real madrid vamos a ver en este mes quien me haya prometido una camisa original a la vez y dígale que tiene otra hija es otra hermana otra promesa otra promesa si asi me dijeron por alli que supuestamente este mes me van a traer una camisa original del madrid claro que me traen una de un tallo no te van a traer una camisa camisón no oye dije que tiene que ser camisa osea blusa de mujer una S y si es camiseta tiene que ser una 16 o una XS no te van a traer una camisa no te van a traer una camisa no te van a traer una camisa esta de lindo a la madrid a la madrid a la madrid a la madrid la madrid a la madrid a la madrid Y la chica, yo ponía el poste, y la chica, y la chica, y me dejó la chica. Y estaba viendo la cámara a ver si ya estaba con nada. ¿Vinicoco? ¿Va a ir 380 celebrando? No, nada, es que de eso se trata, que uno siempre es positivo. ¿Cómo a poner resistencia? Vinicoco celebra algo de... Entonces, tengo que dar un ejemplo, tengo que ser positivo. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! El hijo con el chef, ¿de qué te cuento? El chef es de ninguno. Pero, porque vanme la cuenta de a mí con mi hijo, mi hijo es de Barcelona. Con mi hijo se pone de acuerdo. ¡Ay, que serio! Yo me doy una idea. Mañana voy a hacer un video reaccionando. Yo con... ¿Cómo me dice? Con mi energía para hablar en Madrid. Y mi hijo ahora no me la cuenta. Ya vanme a ver con mi hijo. Y a la una, va a estar paralizado todo. Y a la una, va a estar paralizado todo. Mañana va a quedar paralizado, ¿vide? No, ve. Aquí va a estar reaccionando el partido, señor. Alacán y cualquiera. Bueno, que lo pasen, para que vengan a la doble. Este es el... Este es el... Este es el... mañana la minicoco está ahora paralizada queriendo conectar para ver el partido buscando señal para que le habrá ido el wifi el magnate dice que está esperando que gane para el carajo que invitó a yo dejé de seguir al barrio pero cuando ya no jugaron nada cuando vinieron para el barrio ya están los jugadores igual que la selecta nosotros combinábamos el mundo y toda la galaxia qué galáctico y nada no igual a mí me gustaba ver más los partidos del madrid cuando estaba ronaldo pepe y nombre caca buenos jugadores pues hoy en día que tiene que tener el pichingón de agua y la nica a la party para que no esté levantando y pierde el gol para no levantarte para no perderme un segundo por eso ahí estamos no pues le vamos a apoyar vamos vamos miren espérense yo venía aquí bien calmada pero como estaban las plantas pero que ustedes me activan debemos hacer lo que vamos a apoyar es que el magnate quiere ver a la mini en traje de baño en el karaoke de la y si pierde va a hacer un reaccionando con bikini en la casa esta sonrisa me levanta a los ánimos de San Francisco Dios mío, espérese uy, que me le pasó es que oiga, que dice el magnate que dice que él quiere que gane el Madrid porque dice que quiere ver reaccionando suyo en bikini y en la casa no, es que no, si pierde el Madrid ah, no, si gana, dijo allá que él iba a hacer ah, sí de los pies, amor, de los que me pone a veces oiga de lo que se pone cuerpo positivo la vez si se los va a prestar es difícil le va a quedar chiquito mañana que lo traiga mañana que lo traiga mañana le va a traer el bikini que tiene mañana le va a traer el bikini que usa le digo yo a ti pero no le va a quedar no, él se le va a meter mejor dice yo el Kris ya fue lo que está haciendo dicen y van a hacerlo Lo pasaba lo estaban pasando Lo estaba antes, la mujer chulona ¿En qué? ¿En qué? ¿De chino te gustan? ¿Por qué tengo un espalda marcando? ¿Miren? ¿Qué llamas a tener agua? 4 Ultra K. ¿Mira la vez? ¿Es el marido? ¡A la fin iba! ¿Lo esperas, mamá? Dice el magnate ahora la gana el madrid Bueno vamos a quedar hasta acá